No sé, no sé si estoy desquiciando el barco. ¿Tú vas a pagar todos los baños que le has echado a los vecinos? ¿Tú los vas a pagar? ¡Claro! ¡Yo te he visto! ¡Yo te he visto! Si tienes pruebas, pédeme. Si tienes pruebas, denuncia. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas, Daniel? Mira, ahí este señor no es ningún problemático. Es una buena persona que no se mete con nadie. Tuvo que escapar su sustancial porque, mire, o sea, el señor, no es porque se le va a dar. No queremos llegar a más. Somos primos, cariño. Somos aquí en la Jombres Ilustres. Bueno, nos dijo la mamá de este muchacho que sí es algo problemático. Pero ahí vemos a otro joven que se perfeccionaba peleando. Nos comentan que tuvieron que oponer esas protecciones ahí arriba. Debido a que seguido ataca aquí a los vecinos. Por acá vemos al otro chavo que parece que le andaba dando por ahí. Como que se andaban peleando. Ya está aquí la autoridad municipal. Vamos a cruzar Nascos Cruz. Estrelló allá. El de los costeles. Estrelló aquí. Estrelló allá. El saludo y la tuvimos que tapar porque también le quedó los niños. Bueno, pues sí, lo malo. Hombre es ilustres. Mira, por ejemplo, este señor levantó su arma y no puede pedir. O sea, el señor ya estuvo en la casa porque no saben quién la dio. Entonces, ¿quién nos espera? Que al rato nos va a aclarar. ¿Llegó vidrio? Sí, le quedó aquí a mi suegro. ¿Estás bien? ¿Qué le pasa a esta...? No sé qué le pasa, pues no sé, pero pues... Me quiso sacar una acá y pues... ¿En serio? Y es que mira, ya con todos los vecinos ha tenido problemas. El señor se tuvo que tapar ahí porque también le quedó los vidrios. Ahorita una señora dijo que era su mamá y que mejor se salió la mamá. ¿Por qué ella no lo soportó? Sí, porque hasta la mamá la quiere andar golpeando y todo eso. Y, o sea, uno no tiene problemas con él. Porque, fíjese, che, que aquí era un barrio bien tranquilo. Nunca teníamos problemas con nadie. Hasta que este muchacho salió de la cárcel porque... No sé qué en bailo salió, no sé qué hizo. Total que... Desde que salió ha sido un despapalle aquí. Problemas. Problemas y problemas. ¿Y se lo rompen nomás? Nomás porque sí, o sea, nadie le hace nada. Ahorita sí me enojé. ¿Te quiso agredir a ti? Sí, yo llegué y me quiso abrir un palazo. Por eso yo sé que en mi casa también le digo también. Nomás que luego luego corrió por adentro. ¿No sabes? ¿No sabes? Sí. Me vino, luego corrió, no supo. O sea, mi hijo... Es una persona que no se mete con nadie. Bien tranquilo. Ayer lo agarró y le dijo que se calmara, que no sé qué. Mi hijo le dijo, por ejemplo, no. Entonces al rato que... Ya estuvo en la cárcel por un delito. Al rato que él nos espera que le saque también un arma o que nos debe un filancón o no sé yo. ¿Y si nos llama la atención ver esa construcción con cortinas arriba? Y entonces sale y les tira objetos o qué? Sí. Fierras, mire. Todas estas son piedras que él avienta. Que él avienta. Y es la única persona, la persona... Es la única persona problemática aquí. Aquí todos los vecinos... ¿Dónde está vos? Venga, mi tabú. Nos hablamos y todo. Y no tenemos problema con nadie. No, pues cuidado. Absolutamente con nadie. Y se burla. Y hasta se burla, señor. No sé quién tú, no sé tú, hijo, qué. Se burla de sabe quién y qué sabe qué. Mira, ya ves. Hizo Kira, que fue ella. Sí. Sí, sí, sí. Luego... Se usan gente que... Que van a andar con la gente y que no sé qué. Pues eso que ella ya. No, es que eso no sale. Uno no se mete con la gente. No... Somos personas que trabajamos y... No tenemos ni tiempo de estar con el vecino. ¿Y a dónde se mete de este lado? ¿Hay puerta? Sí. Es que esta casa... Da para allá. Da vuelta aquí para la otra calle. Y tiene salida para la otra calle. Aquí su papá pintaba o no sé qué hace. Entonces cuando te le fuiste encima... No, no, no. Corrió el güey por dentro de la casa. No hay quien lo saque. No hay quien lo saque de ahí. Pues eso es un riesgo. No hay gente con la gente.